Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por una de sorprendentes sobre Frenkie de Jong. El Chelsea parecía haberse puesto serio con el FC Barcelona que se metió en mitad de las negociaciones del equipo londinense con dos posibles fichajes, tanto en el caso de Rafinha como posteriormente en el de Koundé. Sin embargo, los Blues han cambiado la actitud y es que Frenkie de Jong se ha convertido en uno de los grandes objetivos del conjunto de Stamford Bridge. Frenkie de Jong ha estado en el punto de mira del Manchester United desde que Eric Ten Hag llegó para liderar el nuevo proyecto de los Red Devils. Todo parecía apuntar a que la necesaria venta del medio centro holandés acercaba a los británicos al éxito del traspaso. Sin embargo, de Jong no quiso formar parte del conjunto del Manchester, siendo un caso muy diferente al del Chelsea, donde el neerlandés sí estaría dispuesto a incorporarse. El Chelsea estuvo tanteando el fichaje de Frenkie de Jong a principios de julio y las conversaciones fueron positivas entre las distintas partes. Ahora, en el último mes del mercado y en el comienzo de las distintas competiciones a las puertas, el equipo londinense trata de acelerar las negociaciones con una ofensiva en toda regla. Los de Tuchel tienen confianza en alcanzar un acuerdo con los Blaugranas, que están interesados tanto en Marcos Alonso como en Aspiricueta, lo que podría facilitar las cosas entre ambos clubes. Por tanto, Chelsea y Barcelona que ya han empezado las negociaciones por el delantero holandés, vamos ahora a hablar de las últimas declaraciones del presidente del Barcelona, de Joan Laporta. El Barcelona sigue trabajando a destajo y casi a contrarreloj para poder inscribir a los nuevos fichajes y estabilizar las cuentas del club. Un trabajo del que, de momento, están saliendo sus frutos al haber cerrado ya varios fichajes importantes. Con la activación de las palancas y en plena reconstrucción, el presidente Joan Laporta pasó por la sede de New York Times para una entrevista de la que se ha hecho eco el diario Sport y en la que repasó temas como las decisiones que está tomando el futuro de De Jong o Messi, entre otros. Yo no soy un jugador, así que tomo riesgos calculados. Hemos tomado decisiones que no quería tomar, pero son un requisito para el club, comentó. En cuanto a De Jong, que ahora sí está en la cuerda floja, Laporta dijo que necesitaba ayudar al club, pero que tiene contrato y que el Barcelona cumplirá con ello. Laporta recordó que en su tiempo pasado pusieron las expectativas muy altas y que tuvieron éxito. Los aficionados del Barcelona en todo el mundo requieran un nivel de éxito. Ganar es una motivación humana universal, continuó. En cuanto a Messi dijo, y lo volvió a repetir en la presentación de Condé, que tiene una deuda moral con el jugador argentino al que quiere traer de vuelta antes de que termine su carrera. Por tanto, así de claro ha sido Laporta en sus últimas declaraciones. Y ya para acabar, vamos a hablar de la última cumbre que ha habido en Can Barça con Xavi y la dirección deportiva del FC Barcelona. Xavi Hernández dirigirá a la tarde de este miércoles una sesión de entrenamiento vespertina en la ciudad esportiva. Será a partir de las 19 horas. Antes, sin embargo, deberá hacer trabajo de oficina porque tiene previsto reunirse con la dirección deportiva en las mismas instalaciones. Junto a Mateo Alemán y Jordi Kripp, repasarán las muchas carpetas que aún no han podido cerrar. En el orden del día, sobre todo, está el capítulo de bajas. En este momento el primer equipo cuenta con 30 futbolistas, pero solo podrá inscribir a 25, por lo que es urgente empezar a aligerar la nómina de jugadores. De momento se fueron con Tiño, Trincao, Lenglet, Minguesa y el último, Ricky Bush. No es suficiente después de las incorporaciones realizadas. Entre los nombres que están encima de la mesa aparecen Neto, Untiti, Breitwaite y Memphis. Pero también podría entrar en esta lista Valde, Collado, Abde y Yannick o Nico. Capítulo aparte merece Frenkie de Jong, que sigue enrocado sin querer bajarse el salario ni tampoco facilitar su salida. Xavi tratará todos estos casos con la dirección deportiva, aunque también se hablará de las inscripciones, condición indispensable para seguir reforzándose durante el mercado de verano.